Una etapa de nuestra formación, mis compañeros y yo, queremos agradecer por estos maravillosos años que pasamos en MAPI. Agradecemos a la directora por abrirnos las puertas del plantel y hacer de MAPI un lugar donde nos encanta aprender y jugar. Agradecemos a nuestros papitos por sus sacrificios grandes o pequeños. Agradecemos por dejarnos crecer y porque pase lo que pase, nos van a amar, enseñar y proteger. Agradecemos a nuestras maestras por su paciencia, dedicación y cariño. Agradecemos por hacernos reír cuando tristes estamos y curar nuestras heridas con tan solo un beso. Pero sobre todo, por prepararnos y llenarnos de confianza para seguir en la vida. Compañeros, aprendimos mucho en el preescolar al escribir, leer, contar, pintar, correr y saltar. Aunque lo mejor de este año fue su amistad. Todas las risas y juegos, travesuras y aventuras. Gracias a nuestros abuelos, tíos, primos, hermanos y amigos, hemos recorrido juntos un pedacito de nuestras vidas. Pero es momento de decir adiós y guardar tantos recuerdos en nuestro corazón. Estamos listos para avanzar sin estances, orgullosos y tranquilos porque su esfuerzo rinde frutos. Hasta luego. Gracias. A continuación.